¡Suscríbete al canal! Para llegar de John Wick 1, John Wick 2 a Parabellum Así es que comencemos con este video El director Chad Staljeski es quien nos está trayendo esta tercera entrega de la historia de John Wick De toda esta película llena de acción que en realidad es el placer culposo de muchos Decir voy a reseñar, decir la película tiene un guion, decir la película tiene una estructura Sería algo hipócrita y algo estúpido porque realmente esta película está hecha solamente para acción Disfrutarla, ver madrazos por todos lados, balazos por todos lados Y está llena de coreografías dentro de toda la película Y eso es lo que la hace mucho, muy interesante Para quienes fueron fanáticos de la primera y de la segunda Pues saben la línea de tiempo, saben quién es John Wick Y si no estás enterado de quién es John Wick Porque por ahí me he topado con algunos que todavía no conocen Incluso algunos que juegan Fortnite Y dentro de Fortnite hay un personaje que se parece a John Wick Obviamente todos le llamamos John Wick Y también en esta nueva temporada, en la octava temporada, novena temporada Creo que es la que estamos Hay una casa también situada dentro de unos lugares de Fortnite En donde es idéntica la casa donde se desarrolló toda la primera película de John Wick Y vemos su auto también en la parte de afuera Entonces está muy interesante también todo esto que está pasando dentro de Fortnite Por ahí se rumoraba que iban a meter tanto armas como algún modo especial para John Wick O para quienes tuvieran este skin pudieran tener algún modo especial, etc Todavía no se ha concretado absolutamente nada Todo se ha quedado en ideas Pero en fin, sigamos hablando de John Wick John Wick es un personaje que dentro del universo en el que está creada la película de John Wick Pues son una serie de asesinos De hecho existe un cómic en donde cuentan un poquito más sobre toda la historia de este personaje Y la historia también que se sucede tanto con el continental Como con todo lo que hay con los asesinos y los diferentes asesinos Se supone que John Wick era un asesino retirado Que por amor se había retirado Y la esposa muere por causas naturales Debido a un cáncer Entonces al momento de morir le deja un pequeño perrito Y este perrito Es asesinado por Un maleante de la mafia rusa Que quería Obtener el carro de John Wick Y cuando se entera de que Era el carro de este Baba Yaga Como le llaman los rusos Empieza a hacer matadera Hasta cobrar venganza Y recuperar su auto Y pues el cachorrito ya está muerto Entonces ya no puede recuperarlo Pero aún así consigue otro cachorrito Que es el que va a seguir haciendo Entonces todo el desmadre dentro de John Wick Sucede solamente por un carro Y un perrito Que obviamente la situación o el entorno emocional No solamente es por ese carrito Y por ese perrito Sino por lo que hay detrás de estas situaciones El perrito pues se lo regaló a la esposa muerta Y el carro pues obviamente también tiene una situación al respecto Pues de ahí se desarrolla todo Esta tercera entrega Sigue la línea todavía de tiempo Tanto de la uno como de la segunda E incluso Continúa dentro del final De la segunda película Si recordarán En la segunda película Él logra matar a un mafioso Que le había pedido un favor Pero el wey se pasa de rosca Y entonces John Wick lo mata Dentro del hotel continental Que es donde se hospedan La mayoría de los asesinos En donde tienen reglas muy estrictas Que no se pueden romper Y una de ellas es No matar a nadie Dentro del hotel Sirve como Como este Un punto intermedio Entre la guerra De estos asesinos Y a la persona que vayan a asesinar Simplemente ahí En ninguno de los hoteles Dentro del continental O los diferentes hoteles Que hay en el mundo No se puede asesinar a nadie Porque está rompiendo una regla Muy importante De honor de los asesinos La película Básicamente Habla de esto Del honor dentro de unos asesinos Y al momento de John Wick Romper este Esta regla principal Pues obviamente Todos se le van a ir sobre él Ahora toca el turno De John Wick Ser el El cazado El cazado Mientras que Cazadores asesinos Van a ir en busca de él Pero El director William Del Del Este Del Continental Del hotel continental Decide otorgarle Una hora Para que él Haga todo lo que tenga que hacer Para poder escapar Y estar preparado A la hora de que vengan Entonces Justo cuando se acaba La segunda película Empieza la tercera película Entonces vamos a ver A un John Wick Con la misma ropa Desde hace un año Prácticamente Dos años No me acuerdo cuando salió La segunda parte Este Con la misma ropa Siendo perseguido Por los diferentes Asesinos Pero En un lapso De tiempo Que tiene que cumplir Él Para resolver Todas las situaciones Obviamente va con su perrito Si es que su perrito Tiene que Resguardarlo De alguna manera Este viene siendo El plot Voy a empezar a decir Spoilers También para quienes No No quieren escuchar Spoilers Este Porque es parte Dentro de la explicación Que tengo que darle Sobre la película Vamos Vemos a una Halle Berry En una de las situaciones En que John Wick Está tratando De Lograr resolver El problema Para salvar su vida Él solamente quiere Vivir tranquilo Ya No quiere estar Metido ya En los asesinatos Y es lo único Que pretende Él O sea Vivir feliz Con su perrito Y llorar la muerte De su esposo Es lo único Que pide el güey Eso es lo único Pero obviamente Estas situaciones En donde los asesinos Lo van a estar persiguiendo No lo va a llevar A que Logre cumplir Este cometido Así es que Halle Berry Juega un papel Muy importante Porque Es una Es una persona Que le debe Un favor A John Wick Entonces tiene que cumplir Porque es palabra De asesino Y tiene que cumplir Con este Con este favor Que es conocer A la gente Que está Más allá De la orden O sea Más allá Del clan De todos los asesinos Y los que ponen Los reglamentos Él quiere hablar Con esa persona Halle Berry Logra Hacer que Él llegue Hasta esta persona Pero tendrá Que sacrificar John Wick Muchas cosas Para poder llegar Hasta ese momento Entonces La película Está plagada De acción La película Es una de las Mejores representaciones Que he visto Hasta el momento De la saga De John Wick Y no señores Esta no va a ser La última Ya les había hecho Un video También anteriormente En donde les platicaba Sobre la serie De John Wick Que esa Se va a llamar Continental John Wick Continental Y se va a tratar Obviamente De todos los hoteles De toda la orden De toda la mafia Y las organizaciones Diferentes Que van a intentar Matar a John Wick Pero Digamos que el nombre John Wick Lo están poniendo Como Como mera nostalgia Porque al final De cuentas Keanu Reeves Ya dijo Que iba a aparecer Solamente En un capítulo Como cediendole La estafeta Al nuevo personaje Que va a ser Dentro del continental Y John Wick Va a desaparecer En algún momento Y ya no lo vamos A tener en acción Constante El final Queda abierto A una cuarta entrega De John Wick Esto me pareció Genial Aunque Este Esa parte Cuando lleguen al cine Y vean la película Esa parte En donde Se encuentra Con el rey De las palomas Por así decirlo Que es este actor Que también Personificaba Morfeo En la película De Matrix Llega y vea Que está todo Puteado John Wick Porque también Lo vuelven a engañar No les voy a decir Quien para no darles Ese spoiler final Pero En ese momento Le pregunta Este Este wey El rey De las palomas Ahora si Estás enojado Cabrón Entonces Esto quiere decir Que todo lo que Hemos visto Anteriormente De John Wick Lo vimos Edita Y lo vimos Tranquilo Hasta el momento No se había enojado Con nadie Y ahora es el momento De encabronarse Si llega a haber Una cuarta entrega Obviamente vamos a ver Un John Wick Super mega Encabronado Que ahora si va a romper Madres Y va a matar A diestra y siniestra Si de por si Ya lo estaba haciendo En estos Bueno algunos Los dejaba vivos Este a otros Si los mataba Bien cabrón Si hay una cuarta entrega John Wick Va a hacer todo Lo imposible Por desmadrar Y desmantelar Toda esta organización Que es la orden Dentro de la película De John Wick Y con todos Los asesinos Hay partes Muy divertidas Hay asesinos Que son fanáticos De John Wick Entonces al momento De estar peleando Le dicen John Wick Este es un honor Estar peleando Contigo Güey Eres bien chingón Güey Eres el famoso John Wick Te respeto Un chingo Etcétera Entonces hay situaciones Muy bonitas Muy padres Dentro de la película Que te la hacen Muy relajada Entonces Si vas a ver un guion Como para Oscar Güey Mejor no vayas al cine Quédate en tu pinche casa Y no veas esta película Porque esta película No es para ti Pero si tu lo que quieres ver Es una película Muy relajada Llena de acción Este Con toques de comedia Con toques de nostalgia Porque Esta la típica escena De hecho también La habían puesto En la segunda película Creo O en la primera No me acuerdo O si en las dos Lo pusieron La típica escena De Matrix Bueno en homenaje A Matrix Este De Guns Lot of guns Y entonces ya Les lo ponen Un chingo de armas Obviamente no la vas a ver Como Matrix Pero así La misma frase Te la dice Dentro de la película También De De Parabellum Ahora Parabellum Todos nos preguntábamos Que chingados es Parabellum Parabellum Significa Preparate Para la guerra O sea Eso es lo que significa Entonces La frase completa Sería Si quieres paz Prepárate Para la guerra Y Parabellum Significa Prepárate Para la guerra O para la guerra Ese es el significado De la palabra Parabellum Cosas interesantes Dentro de la Dentro de todo El proceso De postproducción Y de producción De esta película Son las siguientes El director Participó Como extra Dentro de las películas De Matrix Y después Se hizo director Y empezó a hacer Tanto la de John Wick Como también Creo que hizo Una de De Mace Runner Una de las películas De Mace Runner Creo que la hizo él Déjenme Déjenme confirmarles bien Porque Este No me No me recuerdo Muy bien Perfectamente No miento Una de Los juegos del hambre También participó También participó Él como Como extra Bueno no como extra Sino como Stunt Que es Los actores De acción Era uno De estos actores John Wick Hizo la mayoría De las escenas Solo Sin ningún Doble Y en algún momento Se jodió Las costillas Que de hecho Él se sentía mal Seguía haciendo Las grabaciones Y se sentía mal Y le preguntaban Wey que te está pasando Y él dijo No pues no Estoy a toda madre No wey Tienes que ir con el doctor Cuando va con el doctor Se entera que tiene Tres costillas rotas Gracias a que Él quería hacer Todas las Las escenas De acción Sin dobles Pero en fin Pequeños Es una buena opción Para que vayan al cine Muy recomendada Tiene 98 de calificación En Rotten Tomatoes Y aún confían Ustedes En Rotten Tomatoes Tiene 98 de calificación Veanla en el cine Pequeños Ya se va a estrenar pronto Y vengan Y cuéntenme Que les pareció También déjenme En la casilla de abajo No se les olvide Suscribirse Darle like Al video Y compartirlo Y nos vemos En otro video Pequeños Con más reseñas Y más cosas Este Dentro de todo este canal Muchas gracias A todos los que se esperan Para ver todos los comerciales Yo sé que son una lata Y un fastidio Pero al final de cuentas Son ustedes Los que están apoyando Al canal Y los que hacen Que estemos haciendo Bueno Este haciendo Mucho más contenido Nos vemos en otro video Pequeños Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!